¿Quién va a empezar? Bueno, nosotros vamos a hablar sobre el trabajo que realizamos para el desarrollo de nuestra tesis de licenciatura. Fue el estudio del nucleolo de Teosintle de la especie C.A. Perennis. Bueno, para empezar vamos a organizar. Primero vamos a mostrarles los objetivos de esta tesis, la metodología que utilizamos, por qué elegimos al Teosintle, algunas generalidades del nucleolo, como ya se los han dado anteriormente, ultraestructura del Teosintle, y nuestros resultados parciales y las perspectivas que tenemos de este trabajo. El objetivo general, queremos determinar si el nucleolo es de naturaleza bipartita o tripartita, y con los objetivos particulares, que sería determinar si tiene centros fibrilares, componente fibrilar denso, y el componente granular. Y asimismo queremos determinar la fracción nucleolar que ocupa cada uno de estos componentes. Para el análisis in situ del nucleolo de Teosintle, pusimos a germinar semillas de C.A. Perennis, Teosintle, y seguimos la técnica convencional para microscopía electrónica, que consiste en conferirle dureza al material biológico, retirarle todos los restos de agua, hacer rebanadas ultra delgadas, para poder observarlas en el microscopio electrónico de transmisión. Finalmente, para poder obtener micrografías, y hacer las mediciones. El material biológico, después de haber deshidratado las raíces, de haberlos deshidratado de manera gradual, se incluye en una resina epóxica, se contrasta con componentes electrodensos que contienen osmio, plomo, uranilo, se polimerizan esos bloques, y los cortes se montan en rejillas de cobre, y posteriormente esos cortes se llevan a observación en el microscopio electrónico de transmisión para obtener las imágenes que a continuación presentamos. Ah, bueno, y esa parte es un poco, es bastante importante, ¿no? ¿Por qué el teocintle? Bueno, se sabe que México es como centro de origen del maíz, hay cerca de 58 variedades de maíz en México, y entonces el teocintle es uno de los pastos silvestres de los cuales se cree que, a través de procesos de domesticación, fueron generando las diferentes variedades, ¿no? En esta, hubo un estudio en 2002, porque había varias teorías de un origen, de diferentes orígenes de las variedades de maíz, y en 2002, unos investigadores americanos lo que hicieron fue hacer como un estudio tanto geográfico como de diferentes variedades variedades de pastos, ¿no? De teocintles, digamos, a lo largo del continente americano, ¿no? El resultado que dio... ¿Tienes tú? Bueno, una, en esta parte, por Guerrero, hay una especie que es la parviglumis, entonces, de un estudio de DNA de microsatélites, lo que vieron era que todas las variedades de maíz que son estas, realmente les arrojó que surgieron de un único evento de domesticación, ¿no? Que los enlaza con este teocintle, que justo está entre los ríos Balsas por Guerrero, ¿no? Entonces, por ahí se cree que empezó ese proceso de domesticación, y nada más para que sepan, se data de más o menos hace 9 mil años, y igual más o menos ese tiempo tienen algunos de los fósiles más viejos de teocintle que se han encontrado, ¿no? Sobre todo al norte de Oaxaca y por estas partes de Michoacán y Guerrero. Bueno, como ya les mencionaron anteriormente, Mark Thierry en el 2005 propone una división de nucleolos en bipartita y tripartita, pero, sin embargo, existen otros autores que son Rizueño y Moreno que en el año de 1982 describen dos tipos de centros fibrilares, siendo el homogéneo y el heterogéneo. El heterogéneo se caracteriza por ser una zona menos densa a los electrones con núcleos variables de cromatina condensada. Entonces, este autor nos da un poco de bases para lo que más adelante les vamos a mostrar. Bueno, el nucleol típicamente está compuesto por el centro fibrilar, componente fibrilar denso y componente granular. Como ya les han dicho anteriormente, es un sitio donde se lleva a cabo la transcripción del RDNA, se procesa y modifica el pre-RNA y se dan los primeros pasos para el ensamble de los ribosomas. Ah, bueno, como dijo compañero, esa subcompartamentalización que hay en el nucleolo, o sea, se divide también como en estructura-función, ¿no? Entonces, en la primera parte, más o menos lo que se ha visto es que se da la síntesis del RNA ribosomal y esta es como la unidad repetida muchas veces, ¿no? Por ejemplo, este es en Arabidopsis. El NOR tiene más o menos unas 750 copias de esta unidad, ¿no? Que se transcribe. Y en Arabidopsis el NOR está en dos cromosomas, ¿no? Que es el 2 y el 4, me parece. Entonces, no encontré en dónde estaba el NOR en teosintle, pero, por ejemplo, en maíz está en el cromosoma número 6. Y, bueno, más o menos lo que pasa en el nucleolo es esto, ¿no? Se transcribe el RNA, el DNA ribosomal por la RNA poluno y después, este, bueno, queda un transcrito en plantas o en Arabidopsis más o menos de 35S y ahí se llevan procesos de, bueno, de corte, ¿no? De maduración y ya van pasando las subunidades. Es en la parte del componente granular que es la que se ve más electrodensa donde se van poniendo, se van acoplando las proteínas al ribosoma y ya se ven un poco más formadas las subunidades ribosomales. Bueno, las imágenes que les vamos a presentar a continuación las obtuvimos con ayuda de la doctora Reina Lara en el laboratorio de microscopía electrónica. En este lado podemos ver la ultraestructura a bajo aumento de las células del teosintle. Observamos principalmente la pared alrededor, unos cuantos plasmodesmos, el nucleolo reticulado que es característico de células vegetales y la estructura que nos interesa, el nucleolo. De esta parte encontramos un nucleolo a mayor aumento donde podemos distinguir el componente fibrilar denso, el componente granular y esta zona más clara a los electrones con núcleos de cromatina condensada que como les mencioné anteriormente sugieren ser un centro fibrilar heterogéneo. En esta imagen observamos mejor la zona más clara con los núcleos de cromatina. También medimos el tamaño de los nanómetros de las proteínas pre-ribosomales presentes en el nucleolo y de los ribosomas ya ensamblados presentes en el citoplasma donde básicamente no encontramos una diferencia significativa. Son casi del mismo tamaño. En el nucleolo la partícula más pequeña fue de 5.9 nanómetros y la más grande de 28.4. Para el caso del citoplasma la más pequeña fue de 5.5 nanómetros y la más grande de 27.9 nanómetros. Este, prácticamente son iguales. Ahí. Este, finalmente observamos dos subcompartimientos celulares que es el componente granular y el componente fibrilar denso con los núcleos de más clara con las zonas más claras con núcleos de cromatina condensada que están señalados en esta diapositiva en esta imagen y pues prácticamente no hay diferencia en el tamaño de las partículas. Como perspectivas a esta tesis tenemos que los resultados sugieren que el nucleolo es tripartita ya que observamos componente fibrilar denso el componente granular y los centros fibrilares heterogéneos que describieron Moreno y Rizueño. Para determinar si estas zonas menos densas son centros fibrilares heterogéneos necesitamos realizar estereopares o pruebas citoquímicas que nos permitan aceptar o descartar lo anterior aunque todo sugiere que sí es un centro fibrilar y la fracción nuclear que también es un objetivo de esta tesis al día de hoy todavía no ha sido medida y sería todo. Gracias.